Global Omnium es la primera empresa de capital español dedicada a la gestión del agua en nuestro país y un referente internacional en su actividad. Es un grupo multisectorial formado por un conjunto de empresas con más de 125 años de existencia que gestiona el ciclo integral del agua y se estructura en cuatro grandes líneas de negocio, agua potable, aguas residuales, servicios hídricos e ingeniería. Todas las actividades de Global Omnium están guiadas por la convicción de que el agua pertenece a todo el conjunto de la sociedad y es nuestro patrimonio más importante. Por tanto, ha de ser gestionada en beneficio de la calidad de vida de todos y especialmente pensando en las generaciones futuras. Gracias por ver el video.